Música Buenos días a todos y bienvenidos a Darkon City Esta nueva temporada de Cities Skylines, este juego de construir ciudades como muchos sabréis Y bueno, estamos en el menú de inicio, como veis Y no me deja cargar partida, veis que está en negro Pues esto es básicamente porque se me borraron todas, como ya conté por Twitter y en algún vídeo también conté Al instalar Windows 10, no me acordé de salvar la carpeta de Cities Skylines y se borró con toda la instalación Así que bueno, vamos a empezar una nueva partida en un nuevo mapa Con muchas novedades en el juego Una de las más bonitas y que más me gustan de todas las novedades es que tenemos ciclo día y noche Es decir que será de noche y de día, ¿vale? Irá cambiando como la vida real, ¿no? Así que vamos a nueva partida Y aquí tenemos los mapas de siempre, ¿vale? Los típicos mapas de Cities Skylines Pero aquí tenemos dos con el símbolo de Steam O con el logo de Steam Y vamos a utilizar este Deat Horsemesa Que es un mapa que me encanta Tiene bastantes acantilados, eso hay que decirlo Pero Me gusta, me gusta el mapa Este es Cartagena, Colombia Y este es pues Rockdale, que le vamos a cambiar el nombre A Darkon City ¿Por qué le llamo Darkon City? Muy, muy simple Porque ya que Han añadido pues la noche, ¿no? Y la noche es oscura Y oscura en inglés es Dark Pues Darkon City, punto No hay más, ¿vale? O sea, no he pensado mucho más Bueno, aquí veis el mod Está creado, este mapa Está creado por Crack Cracker Jack Así que bueno, muchas gracias a él Por este pedazo de mapa Aunque no va a haber esto nunca Ya que Seguramente el tío es Es americano o inglés O vete, tú vas a verte de dónde Y... pues nada Dudo que vea esto nunca Pero Vamos a jugar a su mapa Que está muy chulo Así que vamos a empezar Sin más dilación Aquí vemos ya imagen del... No, esto me parece que no es este mapa, ¿eh? Porque Está como... Es un verde muy clarito Y me parece que este mapa es más oscurito También tengo el tema Que ya hace un tiempo que está De... De Europa De los edificios de Europa Así que bueno ¡Hola! Lo primero es construir... Cállate, ya sé cómo Funciona este juego Me cago en la puta Madre mía Y no me dejan... ¡Uff! ¡Qué cabrón! Normalmente cuando empiezas Una nueva partida de Cities Skylines Hay ya una salida hecha Está ya una salida hecha Preparada Para tú conectar Dos carreteras Y empezar tu ciudad En este caso Tendré que crear yo las salidas Muchas gracias Buen hombre Pues... Nada Vamos a... Nada Vamos a crear esto, ¿vale? Y ahora Lo eliminamos Para crear De un... De un único sentido Vamos a hacer 50 grados Y que me viene la tos Como siempre, tío Madre mía ¡Qué asco! A ver Carretera normal Vale Y... ¿Puedo 50? Sí que puedo, sí ¡Perfecto! Maravilloso Un triángulo perfecto ¡Mirad esto! ¡Por Dios! Vale Pues aquí tenemos la entrada Un poco triste Pero es lo que hay ¿Vale? Ya lo mejoraremos En cuanto podamos Pues añadir carreteras Que no puedo nada Ahora mismo, tío Y vale mucha pasta Y como veis Pues estamos ahora En números negativos Porque las carreteras Ya valen dinero Así que bueno También Observad Los cambios El cielo Totalmente Distinto Mucho más realista La iluminación Cambiada Y aquí tenéis Pues el mapa, ¿no? Es una locura de mapa Está guapísimo Me encanta Me encanta Espero que a vosotros También os guste Porque este va a ser El emplazamiento De Darkon City No solo aquí arriba Va a bajar Por aquí Veis que hay bajaditas Y pues Habrá una ciudad De la hostia Que esperemos Que esta vez No se borre Y pues acabemos Una ciudad bonita Con una ciudad bonita Y nada Vamos a hacer Las primeras calles Me gustaría Como siempre Separar un poco La industria Que ya sabéis Que Que Toca un poco Los huevos El tema de la industria Pero por ahora Perdón Vamos a hacer Casas ¿Vale? Simplemente vamos a hacer Aquí un barrio Cuadrado Como siempre Por aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué original Bueno Vamos a construir aquí Cuatro casitas Y a ver Qué tal son las casas Europeas De este estilo Europeo Vamos a pintar Esto también Vamos a hacer Un poco de tiendas No 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 Mentira Vamos a hacerlas Aquí Vale Perfecto No 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 Me he equivocado Quería Ay de verdad Perdón Estoy tosiendo Dejadme beber agua Así se me pasa un poco Y mientras vamos Viendo como crecen Las pequeñas casas Europeas Oh dios Bueno A ver si se me pasa un poco La tos Por favor Que acabamos de empezar Y ya pues estamos un poco En la mierda Con la tos Y esto es europeo Esto es lo de siempre ¿No? No me jodas O sea Esto Esto es lo de siempre Eh Juego Al menos parece lo de siempre Vale No sé Pero bueno Las casas tampoco Vale Vamos a poner pausa Como siempre Ya sabemos que siempre la cago Pues esta vez también Necesitamos electricidad Agua todo el rollo Así que bueno Lo primero sería poner Madre mía No hay viento No hay puto viento En este mapa ¿Qué me habéis hecho? Me estáis timando Me estáis timando Pues no hay viento Así que tendremos que utilizar Eh Central eléctrica De carbón Que no la vamos a poner Esta aquí Está claro Así que Vamos a alargar esto Hasta aquí Y aquí ya pondremos Eso sí La central Eléctrica De carbón Aquí Sí Aquí más o menos Vale Entonces Vamos a juntar Esto rápidamente Perdón Perdón A ver Por favor Gracias De aquí Aquí Vale Y ahora ya tenemos electricidad Nos falta el agua El agua Solo tenemos un punto De recogida de agua Dentro de la sección Que nos han dado Y si quitamos esto Y si quitamos esto un momento Veréis Que es este punto ¿Vale? O sea Si os fijáis En el cuadrado Solo hay agua En este río Así que aquí es donde Tenemos que coger agua Será un poco difícil Aquí yo creo que es La mejor opción Así que vamos a recoger agua Aquí Y a tirarla Pobre río, tío A tirarla por aquí Tú Me sabe muy mal Pero es lo que hay Madre mía la tubería Cómo sube Vale Vamos a hacer La he puesto un poquito mal Quizás, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Venga Por aquí Y Por aquí Vale Entonces De aquí Hasta aquí Ahora viene La otra putadilla De alejar tanto El tema del agua Que tengo que llevar Electricidad hasta allí Cómo baja esto Madre de Dios Vale A ver qué tal, ¿eh? Madre mía A ver Ahora por aquí Uh A ver Joder ¿Qué, qué? ¿Qué está pasando aquí? A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a intentar Pasarlo por aquí ¿Vale? Bajarlo Hasta aquí Y ahora sin esto Vamos a verlo Madre mía, chaval Esto Esto es chungo, ¿eh? Este terreno No será fácil de construir Pero bueno Ya veis diferencias Por ejemplo Arriba estas torres Tienen luz roja Lo veréis aquí Un poquitín Por la noche Se verá muchísimo más Y nada Vamos a poner Play ya Ha conectado La central eléctrica A lo mejor así Vuelve a funcionar La tele Winston, por favor Vale Panel de desbloque Panel de finanzas Hostia Han cambiado también El tema del panel de finanzas ¿Esto qué es? Ah, noche y día Vale Nuevas, nuevas cosas, ¿eh? Nuevas cosas Durante la noche Y durante el día Vale Tendremos que pensar un poco Por fin Agua potable en la ciudad Cállate, hombre Cállate, por favor Bueno, las casas creo que son las mismas De siempre Creo que sí Estas me suenan un montonazo Pero bueno ¿Que no va a entrar nadie aquí o qué? Que yo pago estas carreteras Ahora mismo, ¿eh? Madre mía Bueno, vamos a Avanzar un poco el tiempo Rápido Vamos a seguir Dando Sitio donde construir A nuestros habitantes Ahí Y Ahí más o menos Porque si quiero construir carreteras ¿Vale? Que quepan aquí A ver si no Mira, mira, mira Se está haciendo ya de noche, ¿eh? Se está haciendo de noche Como veis Ahora empezaremos a ver El sol está ahí Que va cayendo Mirad, mirad, mirad Cómo se enciende todo Madre mía Mira el puente Mira el puente Mira qué vistas Por Dios Y eso es la noche Se ve Muy Muy, muy, muy bonito El juego Muy bueno iba a decir Y muy bonito a la vez O sea, me ha salido una cosa rara ¿Veis que tienen luces encima? ¿Veis? Pues eso es básicamente Qué bonito, tío De verdad, ¿eh? O sea, uff Cuando lo vi Cuando lo vi yo jugando por primera vez Que lo vi jugando directamente No lo vi ni por YouTube Ni por ningún lado Me descargué la actualización Y dije Esta tiene que ser La de La nueva actualización Que hay noche y día Y etcétera, ¿no? Bueno, día y había Pero ya me entendéis No ciclo día y noche Y sí Finalmente, pues Salió Así que nada Vamos a construir ya Lo que vienen siendo Unas cuantas fábricas Porque si no Tendremos problemas aquí Bastante graves Porque la gente No podrá trabajar Y eso sí que es un problema ¿Eh? Así que vamos a construir Por aquí un poco Esto se va a ensuciar Que da puto asco Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Así que Por ahora por aquí Que vayan haciendo La gente vive muy bien Por aquí A ver Quitamos esto Que se vea bien Han cambiado también Creo el tema De De El enfoque ¿Vale? El enfoque Entre comillas Los enfoques Ponen Bueno, no sé si es enfoque No sé cómo lo hacen Pero bueno ¿Ves que sale borroso Allí detrás? Antes salía borroso Arriba y abajo De la pantalla Ahora sale borroso Las partes Lejanas Y muy cercanas Como siempre Es que siempre No habrá día No habrá gameplay mío Que ponga agua Antes de poner las fábricas O las casas O lo que sea Es brutal Mi retraso Es bastante grave Vamos a poner Todo esto Qué bonito Madre mía Vale Perfecto Venga Continuamos Play Vale Más casas necesitamos ¿No? Hostia como crecéis Mamones A ver si Puedo Mira ya sale el sol Vale Aquí Y casas 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 Venga 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 A ver A ver A ver Espera Espera Perdón Aquí la he jodido Un poquito Por el tema De Esto de aquí Va a tener que Irse Vale Maravilloso Mara Maravilloso Y Maravilloso Perfecto Vamos a poner tiendas aquí también Para cuando Pidan más tiendas Pues aquí habrá más Vale Vamos a poner un poco más de fábricas que nos piden Oh Perfecto Primera Bueno Primera Actualización Por decirlo así No sé ahora como Como Bueno Primer Desbloqueo ¿No? Aquí lo dice Hemos conseguido ya 440 habitantes No está nada mal Y hemos a Bueno Tenemos impuestos Préstamos Basura Atención médica Educación Una clínica nueva Por lo que veo Esta no la había visto nunca Un colegio nuevo que tampoco había visto Ya que estamos Pensad que estamos en En el tema Por decirlo así De Europa Europeo Así que Cambian un poco las cosas Vale Tenemos que empezar Con las basuras Ya eh Sería un buen plan Vale Vale Ahí Llega Más o menos A todo Dios Vale Espera Aquí Porque veis la línea El círculo No llega a las casas Pero Hostia Una sí A esta A esta de aquí Le llega un poco la basura Pero bueno No 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 Es para quejarse Tampoco A ver Vale Perfecto Tenemos 31.000 Aún seguimos perdiendo dinero Así que sería Un buen plan Seguir construyendo fábricas Para que nos paguen más Y subir los impuestos Eso es importante Siempre Así que vamos a subirlos Rápidamente Vamos a ir a Finanzas Impuestos Vamos a subirlos Al 10 Al 11 creo que era el límite Vamos a ver Vamos a subirlo todo al 11 Y ahora Teorizo que empezaremos A ganar dinero Porque si no Tendremos Un problema bastante grave Vale Acqua Rapidito Vale A ver Vamos a avanzar un poco Que quiero Vale Empezamos a ganar Al menos 14 34 54 Vale Empezamos ya a tener Números positivos Números en verde Eso me gusta Y las fábricas van bastante bien Veo que también han cambiado El tema del suelo lila O sea Cuando tú ponías fábricas Y tal Este suelo En vez de ser Marrón como es ahora Era lila Tío Lila Un lila Super feísimo No sé si lo habrán cambiado Espero que sí Parece que lo han cambiado Al menos un poquito más A color tierra ¿No? A color Que no haya hierba Pero tampoco lila No lo pongas lila Por favor Que es feísimo Madre mía Vale Nos piden Nos siguen pidiendo fábricas Y eso es un problemón Porque No quiero poner muchas más fábricas ¿Sabes? Pero primero vamos a poner Habitantes Eso es lo más Primordial Ahora mismo Así que vamos Por aquí A ver Vamos a poner Una curvita Por aquí No Espera Más o menos Así Vale Vale Muy bien Y Estraremos esto hasta aquí Y esto A ver Déjame Probar Algo Vale Yo creo que sí ¿No? Queda bien Queda por el borde Hombre Es un poco peligroso esto de aquí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a poner rectas Y hacer Las calles así Vale Bien Por aquí No Tú no me lo curves Mamón No Oh Qué rabia me da esto Por favor Que alguien lo mate Oh Es que me da mucha rabia Tío De verdad Vale Más o menos Algo mejor que Que antes Y No no Sí Sí sé que hace falta Porque Ahí Perfecto Más o menos Yo creo que hemos ampliado bastante El terreno Así que vamos a A dar permiso para construir aquí a casas Venga Todos a construir Coño No sé qué decían de la ciudad más cercana A ver Qué locura es esta Tengo que ir hasta la ciudad más cercana Para que me receten un paracetamol O dejarme los cuartos En una clínica privada Atención médica Ay Madre de Dios Señor ¿Aquí? Sí ¿Cuánto vale esto? 10.000 Vale Nos lo podemos permitir Venga Clínica Todos contentos Hijos de puta Eh A ver la clínica Es bonita Es bonita Me cago en la puta Es bonita Me gusta ¿Cuánto vamos a Me cago Dejaos Dejaos de quejaros Dejaos de quejaros Por favor Dejaos de quejaros ¿No? Sería lo correcto Venga Todos 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 Dios aquí A ver Que lo pinto bien por aquí Esto también Bien Bien A ver Qué construyen por aquí No sé No sé Qué van a Qué van a hacer aquí Tanto desnivel Pero bueno A ver Qué hacen Y por aquí Vamos a poner Algunas tiendas Ahí más o menos Y parques Aún no podemos Ayuda Construye carreteras Palepalepalepa Aldea pintoresca 850 habitantes ya Podemos ampliar Podemos poner Distritos Leyes Segundo préstamo Vale Edificios nuevos El cuartel de bomberos Y la comisaría Perfecto Muchas gracias señores Hombre Claro que A ver Vamos a poner hasta aquí Subirlo hasta aquí Y Ahí Y aquí Si no No nos va a llegar Del todo Vale Mejor Mejor así Llega a todas partes Qué tal vamos Electricidad Y agua Electricidad vamos Perfecto Y agua también Vale Nos sobra por ahora No olvides Ya lo sé Ya lo sé Tengo escuela Pero madre mía Que no 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 ¿Dónde Pongo la escuela Tío Por aquí O que Que no 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 Aquí Y he quitado Una casa ¿Por qué? Porque Porque sí Porque la nueva escuela Merece este sitio Karl Heinz Heisenberg Schoole Vale Karl Heisenberg Schoole Uf 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 Hostia Mola 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 Parece que Que hay como un poco De humo ¿No? En el ambiente O algo Se nota como No sé Tío Como contaminado ¿Vale? O sea Se nota Vale Pues lo que vamos a hacer Es Obras Vale Un momento Por favor Necesitamos Quitar esto Primero de todo Y Alejar esto un poco Vale Ahora Necesitamos Vale Esto ya pasa por aquí No necesitamos Ya Una línea Que vaya hasta el pueblo La fábrica está aquí Como ya sabemos De electricidad O el generador O lo de carbón O lo que sea esto Y Vamos a ampliar un poco la zona Esta Más o menos así No mucho más ¿Vale? Si no ya se acerca mucho al pueblo Eso no me gusta mucho Así que Vamos a hacer así Esto lo eliminamos Y esto también Que me lo había dejado Este apéndice de aquí Vale Después Bajamos No ¿Por aquí? No Y así Más o menos Sí Yo creo que algo ganamos así Vale Pues entonces ahora Un poco más de fábricas Venga Así Y Esto de aquí Vale Y necesito Que llegue hasta aquí Así que Por favor Construid hasta aquí Si no No tendremos agua Y tendremos bastantes problemas Ah bueno no Aún Aún No Vamos a tener problemas de agua Muy muy pronto Cuando ponga play Así que Le damos Mucho 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 Venga 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 Construid hacia aquí Venga Venga Coño Aquí Tiene que llegar aquí Se van a ir Corre Venga Agua Vale Por aquí Venga 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 Id construyendo Que no hay electricidad ¿Por qué no hay electricidad? Electricidad debería de haber Si está aquí la de esta Y llega por aquí No entiendo yo ¿Qué coño está pasando tío? Venga Por favor Construid Venga 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 Está creciendo Está creciendo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya me vale Y nada Ahora ¿Por qué se quejan de electricidad tío? A ver Si llega por aquí Si está conectado Yo no lo entiendo De verdad Está bugueado esto Porque por aquí Tendría que pasar No hay más Si Lo azul es por donde pasa la electricidad Así que Bugazos de la vida A ver Está esto Coño Hostia Se ve como rayado esto ¿No? Qué raro tío No sé si es del mapa O del juego Hostia Qué bonito tío Mira Mira qué Vistas chaval O sea Mira qué putas vistas Por favor Vivir aquí Es Es la hostia O sea Aquí Yo viviría toda mi vida Madre mía Qué vistazas Joder Uf Vale ¿Vosotros qué tal vais? Vais bien 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 Un poco de contaminación Por ahí Vale Qué tal Joder con las ayuditas Me cago en la puta Es que no No lo veo No lo sé ver Tendremos Dentro de poco Tendremos que arreglar esto Sería 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 Dentro de poco Pero bueno Tiendas Vamos a poner Hasta el fondo Y parques Aún no podemos Educación Ya sería Recomendable poner Ah no Educación Ya está Vale 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 Pues bomberos Sería muy importante Bomberos ¿Dónde pongo yo Los bomberos ¿Aquí me caben? Uf O sea Pero yo los pondría aquí No porque están Los pondría centrados Aquí Lo siento por quitar casas Pero Os vais a tomar por culo ¿Qué os parece? Madre mía Suerte que he puesto los bomberos Venga chicos Perfecto Perfecto Hostia Que hay robos Pero vamos Que da gusto Venga Polizzei Vamos allá Poliz Mira, mira, mira Cuánto delito Hay por la noche Por la noche Hay más delitos Que durante el día ¿Vale? Así que Por eso Por eso está Aquí el presupuesto ¿Vale? Porque por ejemplo Para la policía Es mejor Poner un poco más De cantidad Durante la noche Y menos durante el día ¿Vale? Es importante esto Tenerlo Madre mía Con los mensajes de ayuda Por favor Basta Basta ya Y nada Pues aquí estamos Observando Si lo queréis ver Un poco de cerca Todo el tema de Vamos a ponerlo En cámara normal Es que es bonito Es muy bonito De noche De verdad Os lo prometo Que es Buah Mirad Mirad El tema De los bomberos Madre mía Qué bonito Tío Qué bonito Bueno Espero que os esté gustando Esta nueva serie Ya era hora De un nuevo City Skylines Pero bueno Tenía que Dejar pasar un tiempo Y volver A tope Más que nunca Así que bueno Por ahora nos piden Más casas aún Y eso me preocupa Porque Nos vamos a quedar Sin espacio Aunque tenemos mucho Ya digo Pero Después está el rollo De las conexiones Y todo eso Así que bueno Ya veremos Cómo los solucionamos Yo lo que haría Es que no se ve una mierda Pero bajar por aquí Una carretera Empezar a bajar Porque A ver Es que no veo Ahora mismo No veo una puta mierda ¿Sabes? Lo que te quiero decir Hasta que no se haga de día No vamos a ver una mierda Vale Voy a Acabar de rellenar esto Que no sirve de nada Que esté vacío Es una tontería ¿Vale? Así que vamos a Rellenarlo Por aquí no Porque haré carreteras Aquí sí Aquí no haré Y aquí tampoco Así que Aquí vais Vale Bastante bien Por ahora Están contentos Y ganamos mil Es poquito Pero bueno Ya tenemos poca Poca gente Y muchos servicios Ahora mismo Y quizás bajar un poco El tema de los servicios Normalmente la basura va de noche ¿No? Así que vamos a poner un poco más de noche Y un poco menos de día El tema del agua Pueblecito Pueblito No pueblecito Madre mía Pueblito Coño Decoraciones Parquesiocio Instituto Ya Madre mía Vamos a morir aquí ¿Cuántas cosas de golpe? Coño A ver Vale Instituto Ya lo tenemos Madre mía ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿El instituto más grande del mundo o qué? Bomberos Policía Y esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos El agua Vamos bien Y de electricidad Vamos Uff Uff Empezamos a A necesitar un poco de electricidad Pero bueno Aún queda Aún queda Tenemos Un poco más Consumimos un poco más de la mitad De lo que producimos Así que por ahora vamos Bien El tema es que estoy esperando Que se haga de día Para hacer la carretera que baje ¿Vale? Porque Seguramente haré en algún sitio El tema de las fábricas Vale Perfecto Ya es de día Vamos a ir pausando esto Que veis las sombras dinámicas Que se van moviendo A ver Hostia es que Oh Y si lo hacemos aquí En la zona industrial En el otro lado Yo creo que sí Puede ser una buena idea Lo haremos en el siguiente capítulo Si Si no tenemos algo más importante que hacer Y me gustaría bajar la carretera A ver A ver cómo lo hacemos esto Vamos a ¿Vale? Entonces Curva ¿Vale? Y ahora viene Pues Curvas a tope ¿Vale? No A ver 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 Por favor Por favor Uff Esto no me gusta nada Tío Y por aquí podemos hacer casas Un montón de mierda Madre mía Que bonito Coño Vale Y Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? En la carretera Por ahora Y Vamos a construir algunas casas Por aquí Antes Vamos a pasar el agua Voy a engancharla por aquí Y Acabar aquí Vale Entonces Vamos a hacer algunas casitas De afortunados por aquí Madre mía Que se me ha quitado Vale Vale A ver A ver quién es El afortunado De tener la casa aquí Mamón Que tenga la casa aquí Mamón Y Me gustaría hacer más tiendas Y las haremos por aquí Ya que Está todo lleno de basura Pues vamos a hacerlo por aquí Aquí seguramente habrá un supermercado Vamos a poner aquí también Que haya un Burger King O algo así Al lado de la basura Es una buena idea Y de fábricas También nos piden bastante Así que vamos a Aunque no Ya digo eh No vamos a hacer mucho más De fábricas No voy a dar más espacio A fábricas Porque quiero hacer Quiero hacerlo aquí ¿Vale? El tema de las fábricas Madre mía Que espacio tenemos aquí Es que es gigante Tío Hay tantos sitios Donde hacer Cosa Madre mía Mira el río Tío Está marrón ya Mira esto Joder Por aquí baja Y no va a subir el agua Sucia Espero Aquí viene totalmente limpia De la montaña ¿Veis que se crea por ahí? Ahí empieza el río Básicamente Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vais construyendo o no vosotros? Es que fijaos tío Qué mamones Vale Ajá Aunque Por ejemplo Los bomberos y tal Aquí no llegan ¿Sabes? Entonces Es un problema en eso Porque es un espacio Muy largo Y no habrá muchos servicios Por aquí Así que puede que por aquí No haya Casas Será lo más probable Pero bueno Por ahora sí que vamos a dejar A esta gente Que sea un poco afortunada Y tenga las casas aquí Dejadme pensar Hostia Ha encendido allí Ha encendido aquí Vale Vale Están en ello Están en ello Hostia No sé por qué Es que se ve mucho mejor Solo con la Con la iluminación Se ve mucho mejor El juego tío O sea Mira que bonito Coño Hostia puta Y no veo mucho movimiento La verdad No sé de dónde Viene la gente Pero Mucha entrada y salida No hay No hay ni un camión tío Bueno aquí vienen unos cuantos Pero ¿Sin de la basura? Ah este sí Vale No sé tío Madre mía Bueno a ver si en el Siguiente capítulo Hacemos ya las salidas buenas Porque Y parques también Tendrían digamos Uh Mírate aquí tengo Un mod Tengo pocos mods Por cierto Madre mía con la ayuda Basta Tengo pocos mods Pero tengo algunos ¿Vale? Tengo el traffic manager Por ejemplo Cosas de estas Sí que las tengo Pero me quité muchos mods Como veréis aquí No tengo No aquí no Aquí No tengo casi nada O sea Antes tenía un montonazo De mods por aquí No me deja más No he desbloqueado suficiente Pero bueno Y lo vamos a dejar por aquí 31 minutos Creo que es suficiente Para este primer capítulo Y esta pues Introducción a lo que será La nueva serie De Darkon City Y nada Vamos a dejarlo Así Un poco ¿Eh? Que bonito tío Madre mía Mirad que ceuda Y bueno Bueno Por ahora es un pueblo ¿No? Pero ya me entendéis Y nada Aquí acabamos Este primer capítulo Espero que os haya gustado Darkon City La nueva serie De City Skylines Y nada más Yo os espero En el siguiente capítulo Venga Adiós Vale Ya ha llegado Se ha escuchado Como un eco Brutal Cuando ha hablado ¡Ey! ¡Ey! Como este Más o menos ¿No? ¿No? Y nada Más rated Más Gracias por ver el video